La Recién Casada La Recién Casada La Recién Casada La Recién Casada Ni Mi Madre Viene Ni Tú Te Levantas La Recién Casada La Tuya Hermana Llamarla Fueres Levanta, hermana, del dulce dormir Que la luz del día ya quiere salir La blanca paloma que quiere parir Si pare que para, si no que reviente Que para mi gusto es lo más conveniente Ay, esposa mía y la Virgen Santa Ni Mi Hermana Viene Ni Tú Te Levantas Dime lo pastor, Tú que bien lo sabes Por quien han tocado en esas ciudades Por la casadita de lejanas tierras Que murió de parto por no haber parteras Por malas cuñadas y peores suegras La Vergen 60 richne Que es la luz de parto por no haber rasa Lo que está cumplido esas bebidas